Sigue la pista, me vas a encontrar, ya estás cerquita de mí Con un acertivo en bola de cristal, que tú me quieres descubrir Pasas a la mitad, subo el caminito, sigue ahí, ahí, le avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a despejar, en el punto G En el punto G Sigue Casi, casi que te puedo ver, sigue bien las instrucciones para que se toque hacer Que estoy esperando por lo que me enamore, la vida es cuerda, que me amó de flor Que me quede que me llegue sin menos, porque me doy un beso Pero por la noche también se pongo a traveso, anda por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música por el fin de semana Se pasa a ver, se pasa a decidir, si anda tu Shakira, Jiro o Karuji Que me toque allá, que me toque ahí, hasta que me encuentre, pero ahí, en el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero, pero como Betty en Cuba, todo lo desespero Yo te sigo, haz cual voto, y con cual me quedo Y sabe que anda buscando una rica mamacita que le va a ir Y que el proceso le repita, y sé que me ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, es decir, no to' la que se cae A ver, esa es pa' decidir, si anda con Shakira, Jiro o Karuji Que me toque allá, que me toque ahí, hasta que me encuentre, pero ahí, en el punto G Que me toque allá, que me toque allá, que me encuentre, pero ahí, en el punto G Que me toque allá, que me toque allá, que me encuentre, pero ahí, en el punto G